no sé si está trabajando yo soy el chileno de australia y soy loco o algo, me siento bien o algo, me siento extraño a veces la vida es inspiracionalmente que uno saca lo mejor de uno saca lo mejor usted me puede preguntar muchas cosas cómo venir a Australia qué es Australia, qué es Inglaterra por qué Inglaterra, qué cosa es Inglaterra qué significa Alemania, por qué Alemania por qué Alemania, Switzerland qué es Australia me puede preguntar todas esas preguntas pero nadie me pregunta ¿sabe por qué? que son cochinos hijo de puta, la cabeza es para pensar, la cabeza es algo para que lo planee, cuando te despiertes en la mañana, planea las cosas que tienes que hacer el día anterior que diga, tienes que hacer cosas bonitas para que tengas para el otro día, lo tenés listo ahí weón, lo tenés listo ahí la weá todo escrito, todo hecho, puesto para acá, para allá, todo listo para el otro día nada de estas weás que se queden callados y ojo en un cigarro, dicen que los cigarros han subido los precios, los cigarros hay muchas cosas, la farmacía vende cuestiones en los supermercados y vende como pastillas de dolor de cabeza y cuestiones todos suben plata, les suben plata a todas las mujeres, productos es feo que las mujeres le paguen menos esto y lo otro y más encima los trabajadores que van temprano a ayudarse para trabajar y venir, tener una buena vida saludable ellos no compran el tiempo ellos no compran su amigo ¿sabes? las conchas humanas, los hueones culiados que andan ahí hueleando con drogas y algo así afuera ¡puf! matarlos, los culiados que sacan la chucha ser campeón como yo, hueón yo lloro cuando el día que yo muera ese segundo que yo muera ese segundo voy a morir con chetumar y aquí quedo, hueón ve, no pierde nada yo soy más humilde que las conchas de la perra, hueón más que las conchas de la perra, hueón yo soy chileno de Australia y ninguno le importa el pico no hacen ni un comentario no hacen ni una hueá me miran como que si yo sea feo, hueón eso feo, feo, feo nada de gracia nada de felicidad un día cuando yo muera ese segundo, hueón voy a estar más feliz que la chucha los perros cagones mierda el YouTube me quiere matar hueón saco huea vamos, vamos Chile vamos ya vamos ya felicidad salud a la madre salud a la padre salud al Espíritu Santo salud a todas las personas salud de todo thank you very much from Australia el chileno de aquí me voy pregunten algo por favor porque lo amo y lo quiero salud empanada viva Chile mierda viva Perú viva Argentina perdónenme chao lo amo mucho pregunten porque es bueno preguntar ¿sabe por qué? es bueno preguntar que uno algo ¿sabe por qué? para así tengan un entusiasmo tengan una vida hablen de uno al otro para que uno se sonríe el otro se sonríe todos quedamos felices pregunten oye hueón de mierda ¿quién eres tú? ¿y qué hablas tú? ¿qué mierda eres tú? por favor pregunte 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 pregúnteme algo lo amo mi mamá va a ir a México va a ir a otras partes todos bien felices podemos hablar de Inglaterra porque esas son las partes donde están donde están mis tíos en Suicelandia no sé dónde están no sé dónde están hábleme de mí no más mierda y pregúntenme no más mierda porque se olvidan de preguntar viva Chile viva el presidente Sebastián Piñera y yo le voy a contar más aquí adelante hueón lo vivo lo amo saludo empanada la tradición y costumbre y lo estoy escuchando respondiendo escuchando respondiendo viva 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 chao yo soy Héctor Sotomayor yuhu chau 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 Gracias.